Hola amigos de Rotomotor, ¿cómo están? Gabo Baeza por aquí y hoy les traigo una nueva prueba de manejo. Se trata del recientemente estrenado Mercedes-Benz GLC, la versión turbodiesel de este interesante SUV mediano de la marca alemana, que la verdad que viene con grandes novedades, con una apuesta de mejor diseño, mejor interior y la verdad con una eficiencia que nos ha sorprendido en esta prueba que hemos tenido esta interesante unidad por esta semana. Así que bueno, les voy a contar un poco más de este nuevo modelo y por supuesto los quiero invitar a que se hagan parte de la familia Ruta Motor. A eso por supuesto primero los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube si es que no lo han hecho, nos sigan en redes sociales, arroba Ruta Motor en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en TikTok. Me pueden seguir a mí también, arroba Gabo Baeza, por supuesto en las mismas redes y lógico que los voy a invitar a que visiten RutaMotor.com donde van a poder encontrar no solo noticias, lanzamientos, novedades mundiales, novedades de Chile, novedades de la región, novedades de todas partes, sino que también algunos servicios muy interesantes, así que ahí pueden vitrinear en las distintas pestañas. Pero bueno, vamos con este interesante programa de manejo del Mercedes-Benz GLC 220D. Bueno, el Mercedes GLC es la versión SUV del Mercedes clase C, por supuesto, como lo dice el nombre. Ustedes saben hace un tiempo que en la nomenclatura de Mercedes-Benz se ha ido, los que comienzan con G son de toda la gama SUV y, por supuesto, el C viene de la gama de la familia a la que pertenece en tamaño. Este modelo fue estrenado hace un par de semanas en nuestro país en dos versiones por el momento, la versión GLC 200 y la versión GLC 220 que está aquí, que es la que tiene motor turbodiesel. Ambas vienen con tracción 4Matic y este que está aquí, de hecho, tiene un precio de 70 mil dólares. Se trata de un SUV que se renovó por completo, que como pueden ver, ahí les vamos a hablar un poco del diseño, pero que mantiene unas dimensiones bastante generosas para el segmento, 4.719 milímetros de largo, 1.890 milímetros de ancho, 1.640 milímetros de alto, que la verdad que no es tan alto, es más bien deportivo, con una distancia entre ejes de casi 2,9 metros, los 2.888 milímetros. Quizás el único punto que yo aquí no me gustó tanto es el despeje del suelo, que es de 145 milímetros, que de hecho es bastante bajo para ser un SUV, especialmente un SUV con tracción en las cuatro ruedas, pero como suele ser en vehículos como este, con suspensión independiente, no es que toda la parte baja esté a esa altura, sino que debe tener algún componente que está con ese despeje. A nivel de diseño, bueno, esta es la versión, como les decía, de entrada, viene bien equipada, pero de alguna manera igual no se ve tan lujosa ni tan deportiva. Por ejemplo, en la parte frontal nos encontramos con estas luces LED, que si bien son tecnología, por supuesto, LED para las luces diurnas, las luces bajas, altas e intermitentes, es una luz LED como de entrada, no son las luces más avanzadas que podemos encontrar en otras versiones, que más adelante nos dijeron de la marca que van a llegar versiones más equipadas, que tienen una buena iluminación, pero no es la mejor, sobre todo cuando ya estamos comparando con algunos SUV que pueden ser, por ejemplo, como marca generalista premium, como hace poco probamos el DS7, que tiene unas luces increíbles, o algunos productos también de la misma marca que vienen con mejor iluminación. Bueno, no, entonces la verdad que iluminan bien, pero podrían tener una mejor performance. Aquí en la parte frontal, lógicamente, encontramos este gran, gran estrella de la marca, que además podría intuir que aquí también está incluido el radar de su alerta de colisión frontal. Vemos el espacio para la cámara 360, pero que no la tiene en esta versión. Sí encontramos sensores de estacionamiento delantero. Una grilla, la verdad, bastante bonita, donde vemos entradas de aire, detalles cromados aquí, y en la zona acá, donde podríamos haber tenido un negrinero, en realidad tenemos solamente el sensor de estacionamiento. Por el lateral, se mantiene este diseño como de entrada, que de alguna manera no se trata de un vehículo que no tenga equipamiento, pero que sí obviamente no tiene ni paquete AMG, ni ningún tipo de detalle tan llamativo. De hecho, las llantas parecieron incluso que son pequeñas, pero son aero 18, no se engañen, pero además tiene un neumático de súper buen perfil. Es un neumático Goodyear con medida 235-60, algo que cada vez se hace menos común, o sea, el 60 es el porcentaje del ancho, lo que por supuesto repercute en una excelente suavidad de manejo. Esta es una llanta que de hecho tiene multirrayo y que son de hecho bitono, pero por eso se ve como poco deportiva, pero de todas maneras es una llanta que cumple muy bien. Encontramos estas zonas de plástico negro, espejos retrovisores abatibles eléctricamente, por supuesto, con intermitente, manillas con detalles cromados en la parte superior, algo que también encontramos en la parte que rodea la zona vidriada. Aquí tenemos una zona vidriada también muy amplia. Es una zona vidriada también transparente. Yo soy, como les he dicho casi siempre, los que ven nuestro canal deben tenerlo ya bien claro. A mí me gustan los vidrios traseros más tinteados, sobre todo los SUV, porque permite mejorar un poco la privacidad y también le da un poco más de menos iluminación cuando van niños, por ejemplo, que quieren dormir. Acá en la parte superior tenemos estas barras de color aluminio, barras de techo, pero no encontramos ningún tipo de sunroof, así que por eso también se nota que es una versión un poco más de entrada. Y en la parte trasera tenemos una caída bastante redondeada, bien elegante, luce por supuesto con tecnología LED. Acá está la inscripción del modelo, GLC 220D. Acá tenemos también esta moldura bien bonita que comunica los dos focos traseros. Aquí está la inscripción 4Matic, ya que todas las versiones que llegan a Chile vienen con tracción en las cuatro ruedas. Esta es una tracción inteligente bien práctica. Bueno, tenemos el alerón por supuesto con tercera luz de freno, sensores de estacionamiento, cámara de retroceso y aquí nos encontramos con una moldura baja que tiene esta simulación de escapes, que en verdad son escapes falsos. Ahí tengo un choclo que podemos ver que no tenemos salida. Pero que de todas maneras se ve bonita, se ve bien terminado, me gusta el nivel de terminación de este modelo. Y si accedemos a su maletero que tiene apertura eléctrica, nos vamos a encontrar con un cobertor del maletero. Vamos a bajar un poco el volumen, un segundo. Y obviamente algo que uno esperaría de un vehículo familiar es un enorme maletero y en este caso tenemos una capacidad de 600 litros, me parece genial. Aquí tenemos unos stickers por supuesto de la marca. Hay un cobertor aquí que todavía no es ocupado, pero como siempre uno esperaría Mercedes-Benz. Una excelente terminación, una alfombra de muy buena calidad. Acá hay un neumático de repuesto de tamaño, digamos de emergencia, 145-80-19, pero es mejor tenerlo que no tenerlo. Las herramientas están muy bien ubicadas, pero igual aquí podríamos guardar algunas cositas. Y este maletero, como les decía, viene con este cobertor de plástico para protegerlo. Tenemos incluso acá unos botones para poder abatir los asientos de la segunda fila, espacios para organizar la carga, ganchitos. O sea, súper bien logrado como uno esperaría de un modelo de la marca Mercedes-Benz. Así que un maletero práctico, se pueden abatir los asientos. Tenemos 600 litros que pueden crecer hasta casi 1.600 cuando abatimos las tres filas. Así que muy bien, vamos a ver el interior de este GLC 220 de 4MATIC. Bueno, y en el interior de este espectacular GLC, la verdad que sorprende mucho por ser un modelo de entrada, pero que no parece entrada. O sea, si bien en el exterior yo les comenté, me parece como que no se ve tan lujoso, quizás tan full equipo, pero aquí en el interior es otra cosa. De verdad que demuestra un poco cómo ha avanzado la tecnología y cómo la marca Mercedes-Benz nos escatima detalles para poder ofrecer un producto de primer nivel. Comenzando, bueno, con este precioso volante, un volante muy deportivo, recubierto en cuero, con algunas partes un poco más gruesas para la empuñadura, detalles de color aluminio, detalles de negro brillante, que como les decía, el negro brillante, se lo he dicho muchas veces, es bonito, pero se ensucia un poco fácil. Tienen muchos botones, aunque aquí quizás podría venir una de mis pequeñas críticas, es que estos botones son táctiles, por ejemplo, para subir y bajar el volumen, para activar el control crucero y a veces no son tan fáciles. A mí me gustan más los botones físicos, yo preferiría ahí tener botones físicos, pero bueno, es un tema de acostumbramiento. Tenemos los paddle chips, que son de plástico, y tenemos además este volante que es regulable en altura y profundidad. Tenemos acá los telecomandos para las luces, digamos, altas, bajas, intermitentes, y limpio para risas delantero y trasero, porque tenemos a este lado, donde normalmente muchos autos tienen el limpio para risa, tenemos el comando para la caja de cambios. Hace mucho rato que Mercedes-Benz viene integrando esta palanquita, donde acá tenemos el botón de parking, hacia arriba tenemos para activar reversa, neutro o drive hacia abajo, y bueno, los cambios los tenemos acá. Después tenemos detrás del volante una preciosa pantalla, muy bonita, muy elegante, que es del sistema de, bueno, MBUX, que está junto con la pantalla central. En otros modelos de Mercedes-Benz hemos visto una pantalla curva, pero aquí está separado lo que personalmente me parece un acierto tremendo. Acá está el sistema MBUX puro, un sistema que es muy rápido, muy intuitivo, con mucha información. Podemos ver, por ejemplo, formato de modo off-road, podemos ver la atracción, podemos ver la posición, ver la brújula, ver algún tipo de modo, activar el control de descenso. Tenemos también, bueno, por supuesto, Apple CarPlay, Android Auto inalámbrico, muchos detalles para configurar el auto, climatizador Bisona. Acá tenemos algunos botones de acceso rápido para los modos de manejo, para activar la cámara de retroceso, para activar aquí algunos sistemas del auto donde podemos ver, por ejemplo, desconectar el control de estabilidad, desconectar los sensores de estacionamiento, desconectar el asistente de, el alerta en realidad de salida de carril, la alarma y otras cosas. Así que todo muy fácil, muy bonito, activar los hazard, subir y bajar el volumen, pero nuevamente todo táctil, me hubiera gustado tener alguna palanquita por ahí. Toda esta parte aquí tiene negro piano, que desgraciadamente, como ustedes pueden ver, ya se ve mucho el polvo, es el gran detalle y probablemente también con el tiempo se puede rayar. Acá ingresamos a una consola bastante amplia, con un cargador inalámbrico, con enchufes USB-C, con posavasos que, en este caso, pueden crecer para aumentar el espacio. Acá también tenemos una consola central, nuevamente con más USB, con unas cajitas para dejar objetos pequeños, forrado en, acá abajo tenemos tela para que no meta ruido, o sea, muy bien. Por el lado vemos también estos botones para apertura de puertas, calefacción de asientos, comandos de los alzadillos y de los espejos eléctricos. Y curiosamente este modelo, como suele ser en la marca Mercedes-Benz, aquí no lo cumple, no tiene los comandos de los asientos eléctricos acá en la puerta, sino que lo tiene directamente acá. Y otra cosa que me llamó la atención, que tenemos para, por supuesto, ajustar el respaldo, ajustar aquí abajo, pero no para ajustar el movimiento longitudinal, que para eso es manual. Así que bueno, es un asiento eléctrico, pero no en todas las posiciones. Igualmente, la calidad de terminación de este habitáculo me parece magistral, buenos polímeros, iluminación ambiental muy elegante, acá tenemos un símil como de madera, como cepillada, se siente muy, muy buena calidad. Y si no fuera por lo que les comenté, que no tiene Sanros, por ejemplo, la terminación de este modelo perfectamente podría ser de un vehículo, o sea, de cualquier modelo de la marca, por toda la calidad de terminación, de acabados, de, pucha, cuidados del detalle para abrir y cerrar esto. Fíjense cómo se mueve, o sea, Mercedes-Benz, la verdad que para mí Mercedes-Benz es una marca que siempre entrega muchísimo y siempre está como a la cabeza de la tecnología y los niveles de terminación. Bueno, a nivel de seguridad, rápidamente podemos imaginarnos que viene con mucha seguridad, aunque sea una versión de entrada de la familia. Herbas frontales, laterales, de cortina, tenemos sistemas electrónicos de control, de tracción, de estabilidad, frenos ADS, frenos con asistente frenado, alerta de colisión frontal, asistente de salida de carril, porque en realidad no es activo, sino que hace unas pequeñas intervenciones en caso de que nos estemos saliendo de la vía y nos avisa. Por supuesto, en otros modelos van a venir equipamiento más avanzado a nivel de seguridad, pero muy bien. Así que vamos a ver el asiento trasero y, por supuesto, seguir contándoles de este interesante GLC 220. Bueno, y el espacio trasero de este GLC es bastante bueno. Antes de hablar del espacio voy a comentarles de las otras cosas. Terminación muy buena. Aquí puerta colchada, con detalles también en luz ambiental. Esta consola que está aquí, que es como que sobresale, que se siente de muy buena calidad. Nuevamente tenemos este como agarradera, que se repite adelante, que es una agarradera como que está flotante, que se ve de muy buena calidad, con detalle aquí que simula como un aluminio. Yo creo que es plástico, pero se ve de muy buena calidad. Los alzadirios, bueno, manilla aquí, luz de lectura. Pero, un detalle que me faltó acá atrás es que no encontré cargadores USB. Si bien adelante tenemos tres cargadores USB, aquí no hay ninguno. Bueno, hay salidas de aire y con muy buena calidad también, con la misma forma que los delanteros. Pero, como que quedó al dedo acá de tener algún cargador USB. Ahí faltó eso. El espacio para las piernas, nuevamente, como tenemos este túnel de transmisión, no es tan grande. Si bien tengo acá un puño y dos dedos en el asiento de la posición mía. Nuevamente, claro, aquí demuestra que es un clase C por el tamaño. Tenemos, igualmente, posa a vaso, así que interesante, bien acabado, apoyabrazo, tres cinturones de tres puntos, tres apoyacabezas, anclaje isofix, muy bien hechos también. Así que, correcto. Y, como les dije, también desde allá se puede bajar esto, dejarlo plano y con eso también colocar objetos largos, por ejemplo, si podremos esquiar. Así que, bastante bueno. Aunque, como les digo, quedé al debe en algunas cositas chicas. Pero, bien terminado, rico. El espacio aquí, probablemente tres adultos, puede que sea un poco justo, pero tres niños van a quedar de manera excelente. Así que, vamos a ver el motor y vamos a dar una vuelta a este GLC 220V. Bueno, y debajo del motor de este GLC, vamos a encontrar uno de los puntos más destacados. Y que, por supuesto, ustedes saben, la marca alemana siempre nos sorprende con su eficiencia, con su trabajo en las plantas motrices. Y, en este caso, no ha sido menos. Esta es la versión turbodiesel, la versión gasolina, que es el 200. También tiene un motor de 2.0 litros, cuatro cilindros. Pero aquí, debido a la potencia y debido a otras cosas, también se llama... Es de cuatro cilindros 2.0, pero se llama 220. Es un motor turbodiesel que entrega 197 HP a 3.600 RPM, 440 Nm, entre las 1.800 y las 5.000 RPM. Es un motor súper, súper elástico. Pero que, además, tiene una microhibridación con un motor eléctrico que entrega hasta 23 HP y hasta 200 Nm, que claramente no se suma en total. No es que tengamos 440 más 200, no tenemos 640, pero sí es un motor eléctrico que permite hacer las veces de motor de partida, que permite mejorar la suavidad de una manera magistral. Ahí les voy a contar un poco cuando lo maneje. Y que permite, de hecho, obtener, junto a su caja automática de nueve velocidades, nueve G-Tronic y tracción en las curas ruedas 4Matic, un enorme, o sea, un enorme, un espectacular rendimiento mixto de 18,3 km por litro. De hecho, esta caja automática es una maravilla y es una caja que acabamos de ir a un lanzamiento hace pocos días de la nueva Sprinter Euro 6, que también tiene esta caja y que, sin duda, se trata de una gran noticia para los amantes del modelo. Como les decía, esta, bueno, tiene tracción en las curas ruedas 4Matic y, desgraciadamente, me parece que lo único que podría afectar a un buen desempeño en algunos caminos un poco más malos es la poca altura libre al suelo. Pero el resto se pasó. Así que vamos a dar una vuelta para ver cómo anda este modelo que, de verdad, sorprende gratamente. Bueno, y a los mandos de este interesante GLC, bueno, nos encontramos con una grata sorpresa. De partida se trata de un modelo que, como les comenté afuera, tiene unas llantas de 18 pulgadas con un gran perfil, que en conjunto con esta suspensión, hacen que sea un vehículo tremendamente cómodo. Esa es la primera grata sorpresa. Lo segundo es que este tren motriz, no sé a quién nos alcanza a apreciar, por supuesto, pero tiene una suavidad, un silencio absolutamente magistral. Que, por ejemplo, el sistema microhíbrido, ahora voy a bajar la velocidad y la caja va enganchando y cuando estamos casi llegando a detenernos, apaga el motor. Entonces, pero lo más impresionante es que cuando lo vuelve a encender, ahí lo encendió, no se percibe. Eso es un trabajo, pero de joyería que ha hecho la marca Mercedes-Benz. Es un motor que, como les decía, tiene súper buena potencia, casi 200 HP, 440 N. Esta caja automática 9G-Tronic es una maravilla, suave, rápida. Podemos manejarla con los paddle chips, pero olvídense, no necesitan, déjenlo en el modo que ustedes busquen al minuto. En este momento lo tengo en modo confort y no necesitan más. De verdad, es una maravilla. El consumo, yo se los digo en general. Nosotros nos encantaría poder hacer misiones de consumo, pero un auto como este tendríamos que andar como mil kilómetros a la semana para poder realmente medir el consumo. Porque es tan eficiente que yo creo que los 18,3 kilómetros por litro que homologa... Es mi superrito. Es mi superrito y un perrito. Los 18,3 kilómetros por litro que homologa no me cae en duda de que son reales. Lo otro es que con este tren motriz permite, si es que por ejemplo lo vamos a colocar en modo sport... Y voy a mostrarle un poco cómo acelera, porque realmente acelera muy bien. 8 segundos de 0 a 100 y 219 kilómetros por hora de velocidad máxima es lo que enuncia la marca. Pero la manera de hacerlo es, nuevamente, muy cómodo, muy suave. En ningún caso nos sentimos que estamos arriba de un motor turbodiesel. Es un motor muy cómodo, muy rico. Y que además, en este caso, me parece que la mezcla de tener esta suspensión cómoda, de tener este gran perfil de los neumáticos, hace que sea una experiencia super agradable. Un vehículo familiar que, en este caso, creo que no extraño nada de lo que podría uno buscar en un vehículo SUV de este tamaño. Por otro lado, todo es muy fácil de adecuarse. Bueno, yo he tenido la suerte de que he manejado varias veces vehículos Mercedes-Benz. Entonces, uno no tiene como sorpresa de dónde está la caja de cambio, ni dónde están los manejos. Igual encuentro que el sistema MBUX es, por un lado, tan completo que a veces llegan a tener muchas opciones. Pero me da la idea que se ha ido simplificando. Antiguamente, cuando tenía la doble pantalla, eran tantas las opciones que llegaba a marear. Ahora no, ahora yo creo que se ha simplificado y se ha convertido en un sistema también más amigable. Y eso, creo que se trata de un producto que llama la atención por su suavidad, por su lujo, por su también como bajo perfil. Porque también esto de que no sea la versión deportiva, no tenga paquete MG, ni nada, también es un punto destacable. Porque la verdad que llama poco la atención. Como que no me da la impresión de que vaya a ser un modelo tampoco muy robado. Porque de alguna manera se siente más bien piola. Por otro lado, también hay que decir que la marca Kaufman tiene sistemas de asistente. En este caso tiene WICAR, que ayuda a tener un rastreo de estos modelos. Así que también ahí hay un punto favorito. Así que bien interesante este GLC 220D 4MATIC. Habría que ver si en algún minuto hacemos una probita un poco más off-road. Pero desgraciadamente el punto de la altura libre creo que me deja como medio al debe en ese punto. Pero no, el resto, la suavidad, el manejo, el confort. Pucha, una maravilla. Bueno amigos, y eso fue esta interesante prueba de manejo del SUV de la familia C con motor turbodiesel, el GLC 220D. Un interesantísimo SUV familiar con un tren motriz que realmente sorprende por su suavidad, por su eficiencia, por su potencia. Y que además obviamente se agradece la gran novedad, la gran cantidad de tecnología que veremos en su interior. Si tuviera que buscarle algunos detalles mejorables, creo que ya se los comenté. El tema de la altura libre al suelo me hubiera gustado que tuviera un poco mejor despeje. Sobre todo en esta versión que tiene llantas 18 y que podríamos mejorarlo colocando en un neumático del terreno. Y sería claramente un buen aventurero para algunos caminos un poco más rurales. Y por supuesto también a mí me hubiera gustado que hubiera tenido algunos detallitos para mejorar un poco su look. Yo le habría colocado vidrios tinteados traseros, quizás unas llantitas un poco más llamativas. No más grandes, pero un poco más llamativas. Y podría tener quizás en alguna versión un sunroof que también le daría un mejor look. Pero sabemos que es la versión de entrada. Sabemos que la marca hizo un mayor esfuerzo en la parte tecnológica y de equipamiento que en el tema de diseño. Y para eso van a venir después versiones probablemente con look AMG. Inclusive quizás llegue alguna más deportiva. Pero en general se trata de un producto que sorprende gratamente. Y que demuestra toda la tecnología, la ingeniería del grupo Mercedes-Benz. Así que espero que les haya gustado esta prueba. Como siempre los dejo invitados a que se suscriban a nuestro canal. A que nos dejen un like si es que les gustó el video. A que comenten el video. A que lo compartan. Y a que estén atentos a todo el contenido. Porque aquí nuestro equipo Ruta Motor sigue trabajando como locomotora para generar mucho contenido. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos pronto. ¿Sabías que puedes cotizar y contratar el mejor seguro a través de Ruta Motor? Para eso debes ingresar a RutaMotor.com a la pestaña de servicios. Básicamente colocar los datos de tu auto, marca, modelo, año. Ver si es nuevo. Colocar la patente si es que la tiene. Y un correo electrónico. Y luego de eso te podremos ayudar a cotizar el mejor seguro para tu vehículo nuevo o usado. ¡Gracias! 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 Gracias.